¿Tú no me crees? Que bola vigente, que bola vigente Por aquí nuevamente Urbano, Yuri DJ Traéndote como siempre las últimas noticias de la farandula Que yo sé que esto a ti, mucho que te gusta Vamos a comenzar el día de hoy con unas historias Que han encendido las redes sociales Que salieron bien tarde ayer en la noche Y empezamos con esto que te tengo aquí Que dice El otro día te vi en el estudio Y por respeto a los años de este género, te ignoré Para no verme en otro rol Dile al otro infeliz lo que tú quieras Tú y yo sabemos lo que lo tiene mordido Y es que no te reconozco como tal Y para que estés en talla Ni una más te voy a pasar Para lo que vayas a hacer Lo hagas ahora Y con base No hay canción contigo Ni la habrá Sigue en tu locura Pa' la pi Pa' allá Búscame para que veas hasta dónde te voy a llevar Tú no eres loco Yo iré telazo Pero esto no termino aquí Porque entonces saco esto otro Que te tengo aquí ¿Qué dice? ¿Quieres sonido? Haz una buena canción Y pégate Ahora no vivas de lo que hiciste Tómate de ejemplo Que yo vivo de lo que hago Este año los temas más escuchados Serán los míos de nuevo Fichurando con el Yonki Fichurando con Charlie O'Hairo Y fichurando con gente de zona La tranca de tu país Papo Pero Esto No termino aquí Porque bien tarde En la madrugada Osmani García Salió en una Directa Y esta te la tengo En exclusiva De Urbano Judith J Y acomódate Que ahí te va ¡Vamos! Oye tú me saliste malagracido No te lo hemos dicho por nada Yo te estoy quitando Yosmani de encima Yo a ti Fíjate Si tú eres hasta malagradecido Le dije al con el otro día Y estoy refrescando la talla Eh Porque no ha llegado ningún papel De que diga De que tú fuiste El que lo delató Eso puede ser malagradecido Yo quitándote Ayohani de encima Fíjate esto Fíjate esta talla Yo nunca he estado remordillo Por Por no grabar En su momento Te mandé el pau pau No te quisiste montar En el pau pau Y tú te lo perdiste Pues yo soy hermani García A mí me contratan en Japón Mis temas lo cantan en Japón A ti te conoces cubano Mi Mi consorte A mí realmente El que no va a fichuriar más conmigo Eres tú Yo a ti Realmente Tú saliste amagradecido Yo te monté a ti En una pila de éxitos míos Tú a mí nunca me montaste Un éxito tuyo Tú a mí nunca me has dado un éxito Tú Y realmente no lo hice Ni porque me debas nada Realmente Realmente lo hice Por invitarte a colaborar Porque la música A mí se no me da miedo Compartir mi fama Y mi La popularidad O no sé Cómo se le diga Tú sabes Yo realmente Fíjate Le escribí al con Porque dije Tú crees que sea José Que delató a Chocolate Fíjate Chocolate Ayer subió ese screen Y se lo mandamos A bajar Porque le estaba faltando El respeto Hasta a tu mamá Y a tu papá En el cielo Que a mí Yo no comparto eso Para que entiendas Lo que pusiste En tu historia A mí no me sirve Porque realmente Realmente Yo contra ti No tengo nada Al contrario Lo que tú En su momento Por eso te bloqueé Mi hija te desbloqueó Fue un poquito de dolor Porque no me ha salido Malagresivo Yo de ti Yo de ti no necesito Absolutamente nada Contigo un fichurir menos Creía que había Buenas vibras Como siempre Y te mandé Pau Pau Yo no estoy remordido Por nada Lo que tú eres Un malagradecido Si eres un malagradecido A mí me ha salido Malagrecio Yo soy el que estoy Cerrando el carnaval Yo soy el que Hace rota en cuernos Ya estoy Me entiendo Tú sigues Tú cubaneo Yo estoy Yo hago mis soldados En Italia Tú sabes Me invitan Para los eventos Más grandes del mundo Y aunque me metí Fíjate En los años Que estuve En los años Que estuve En un momento Que personas Como tú A las que ayudé Podían haberme Haber salido Más agradecido No lo salieron Así que no te puedo Dar la razón José Manuel Alias Estayo No te puedo Dar la razón A chocolate Te lo estoy quitando Encima El cartel Que te puso a él Lo mandé a bajar Yo Porque aparte No quería Ni que No quiero tampoco Que O sea Zafarte Respeto A tu mamá A tu papá Que estén en el cielo Que Dios Te los tenga En la gloria No comparto Eso Y por eso A chocolate Le dije Porque aparte Ruzlar No tiene No tiene La prueba De que Si tú Ustedes están En su drama Sáquenme A mí De eso ¿Me entiendes? Los problemas Que yo he tenido Con otros Los he resuelto Yo a piñazo ¿Me entiendes? Resuelve tú Tus problemas Con ardo Y con chocolate A piñazo Como ustedes decimos Pero sácame De ahí José Manuel Yo Si en un momento Determinado Te dije Unas cuantas cosas Fue porque No me sentí remordido Porque no te montaron En el papá Simple y en la mente Porque dije Coño Este ya no es Este no es la persona Que me dice Mi hermano Tú sabes La misma persona Que siempre fuiste Lo dejaste de ser Y Y si uno no está Si una persona Como yo Que te ha dado Tanto cariño Y te ha invitado Tanto ejército No hay cariño Para pingos No tenemos que ser Amigos El otro día En el estudio Tú me ignoraste Y yo te ignoré También Porque tenemos que ignorarnos Porque no hay otra manera Tú sabes Que no hay otra manera No somos amigos Pero tampoco enemigos ¿Me entiendes? Si hay algo que hablar Se habla Yo fui hasta donde estaban Ustedes Yo sí Tú te fuiste para tu carro Y yo Si tú no me quieres saludar Yo tampoco Tampoco tenía ganas De saludar Porque como se lo di a el tío Aceite No era el momento Para tú y yo hablar Pero no es que nos vamos a poner Ahora Y no es el momento En mi carrera Ni de mi vida Personal Donde yo no tengo nada Ni que discutir contigo Ni con nadie Yo ahora mismo Estoy cerrando Los eventos más grandes En los que me presento Y tú deberías estar feliz Por mí Porque me viste cinco años Y no tuviste Ni la Ni la Ni la amistad Ni la bondad Decirme Mis hermanos Manny Como te escribí De Italia Yo cerrando Cuatro conciertos soldados Y me dijiste Coño Y me duele un poquito Que en tu discurso Que le agradezcas a varias gente No le agradezcas a activos Que en el momento Que te saliste De los cuatro En el mejor momento De Cuba Donde estaba yo ¿Sabes? Saliste Como la bendición Como la tienes La sigues teniendo Mi bendición Pero Haceres Si no Tú sabes Claro que me dolió O sea Si tú le das Todo tu cariño A una persona Y tú ves que Cuando esa persona Está hablando A los que le tiene cariño Tú no estás en ese discurso Pues como tú Me le dijiste Al con Te dolió Sí Me dolió Me dolió Ver que tú Pues eso Hermana y García En el mundo entero A mí Yo realmente Fichuriar contigo Nunca lo he necesitado Tú has estado En mis canciones En mis vidas ¿Me entiendes? Y siempre has puesto Buenas ideas Porque tú eres un tanque Tú eres un tanque Igual que todos los demás Tú sabes que para mí No tú Tú Tu primo Chocolates Micho Para mí Todo el mundo es genio Yo para mí Todos los de la tierra mía Son genios Pero hay que tener También el valor Para saber Reconocer Y tener mucho corazón Para reconocer A la gente Que te dio la mano Esa pelea Que a lo mejor Tú pensabas Que ya Vamos a estar Donde tú quieres Coger una calibre 50 Y borrarla a alguien De la paz de la tierra Eso es fácil Pero eso no es Nosotros no vinimos Al mundo para eso Nosotros vinimos Al mundo a coger A meter éxito ¿Me entiendes? A meter bombazos Hay que demostrar Pasando un tema De 100 De 500 millones ¿Me entiendes? Porque para eso Siempre te apoyes Y para eso Te invité a hacer El Pau Pau Tú no te montaste Se montó Charly Black ¿Me entiendes? De un artista Charly Black El tema fue a parar Lo están cantando Hasta los coreanos Tú fuiste El que te perdiste José Manuel El Pau Pau No me lo perdí yo Que tú colaboraras Conmigo Yo sigo siendo El mismo Manny decía Que sigo disfrutando Que te montes tú En un tema Como ¿Me entiendes? Ahí está Mira yo Yo fíjate Y dándote chocolate Encima Porque tú sabes Que en un momento determinado A lo mejor en otro momento Esto no se hago A lo mejor Tú sabes Pero tampoco Con lo que te ha apoyado yo Dicen que el que bendice No maldice Y si yo te maldijera Estuviera yendo en contra De lo que yo creía Y está fácil Y si pones en un gimnasio A ver si no Uno riño Entreno ahí todos los días Si quieres entrenar Un ratito pasa por ahí Pero te estoy hablando La pelea que tú quieres echar No la podemos echar Porque yo te he dado Muchas bendiciones Y la gente me ha visto a mí Como líder De ese movimiento Al que tú perteneces Uno de los líderes Como lo eres tú Como lo son todos Aquí todo el mundo Es líder en su ser En su leonancia Tú sabes Yo soy uno de los Que más buenas vibras Te ha dado Y no te las voy a mandar Negativas Porque es que estás negativo Ahora eres tú Mi rey ¿Me oíste? Yo te estoy quitando Aquel loco de arriba Que eso Lo que sí me no me gusta No sé quién haya sido Yo sí le dije Yo sí le dije A él Tú sabes Que te quitara el dedo Que borrara los mensajes Te lo dije No mi hermano Dice que como que yo Te estoy enchuchando Fíjate eso Lo malagradecido Que tú me sales a mí a hacer Tú me sales malagradecido Hasta cuando se te está quitando El dedo que te están poniendo a hacer Fíjate yo sacando la cara por ti Porque hasta en un momento terminado Tú sabes que te dije ¿Quieres que se hable con Ardo Para que te encuentre con él? No, no Cuando yo lo vea ¿Me entiendes? Entonces mi hermano Arregla tus problemas Con chocolate y con Ardo Y no me metas a mí Borra esa de eso Que yo Tú sabes Yo estoy en el gimnasio Todos los días Puedes pasar por ahí Tú sabes Pero no a serio No en este momento Que yo estaba pequeño Yo no me acogía para eso Tú sabes Tú sabes Tú sabes Yo mandándolo borrar Porque no me gustó el mensaje Para tu mamá Para tu papá Las bendiciones Están en el cielo Y sea agradecido Conmigo Conmigo no ha sido bien agradecido Conmigo no ¿Me entiendes? Arregla tu problema Con esta gente Yo ando ahora mismo Cerrando en Time Querer Yo soy el Happy New Year De los Estados Unidos Este año Tú no me vas a poner nada Tío Yo te mando un beso Y que Dios te saque Tú sabes De lo que no te hace recordar Que Osmán y para ti Solo ha tenido éxito Yo solo te he regalado Éxito Y de mí no vas a recibir Otra cosa que no sea eso Si me dolió Que en su momento De pinga no coño hacer Está yendo a mí Tú sabes Si hacer todos los tanques Todos los tanques Coño mío Me va a bendecir Tú sabes Que nada más se bendecir Tú sabes Un besito caballero Se les quiere Ya es eso Pero bendiciones Vamos nosotros Bendiciones Bendiciones Ya lo escuchaste Ya lo escuchaste Palabra del mismísimo Mani García Pero Si pensaste De que esto fue todo Mira Nada de eso Así que Yo espero De que tú no se te haya ocurrido Levantarte de la silla Ni a tomar agua Porque Esto aún continúa Y cómo continúa Ya que continúa De la siguiente manera Si eres de esas personas Que le gustan mucho La pizza Los espaguetis Los churros Los batidos Te recomiendo De que vengas Aquí A la guajira Número 2 Ubicado en la 8410 West Flagler Le dicen La pizzería De Flagler Atiéndeme Las mejores pizzas Los mejores espaguetis Los mejores batidos Los churros Los daditos De queso Te lo recomiendo Y di que te mandó Urbano Yuri DJ Mira Ubicado en la 8410 De West Flagler Pero Si quieres hacer pedido A domicilio Es sencillo Llamas al 786391 1919 La guajira Número 2 Ubicada En la 8410 De West Flagler Pregunta por ahí Le dicen La pizzería De Flagler Ok Vamos con la siguiente Porque yo sé Que tú estás Desesperado O desesperada Por saber Qué fue lo que le dijo En la siguiente directa Osmán y García Lo que resulta ser Que esta vez Estaba El mismísimo Chocolate Agárrate Agárrate De la brocha Que se llevaron La escalera Mira Yo no sé Es que yo no sé Si ponértelo o no Porque no veo Los likes subir Súbeme los likes Súbeme los likes Súbeme los likes Dale Ahí te van Vamos Quiero hacer una directa A Giovanni Le subió Tremendo Odeo Que le puso ahí Nosotros le hablamos Hasta para que Le bajaran eso Fíjate Esto es una Esto es una prueba De que Por eso Las veces que se lo he dicho No te lo he dicho En más A mí por lo menos Me ha salido mal a agradecer Esto es rápido Esto es rápido Lo que te voy a decir Porque yo no tengo tiempo Para esto Estoy con toda mi familia Sí, verdad Tú sabes Estoy en trámite Mi casa nueva Mis cosas Mi cambio de vida De mi prosperidad Gracias a Dios Como tú también Todo te va bien Tú tienes tu casa Tú tienes tu vida Tú tienes todo Todo Nosotros estamos bien Nosotros no tenemos Nada que envidiarle Ahora mismo A nadie Tú sabes Para qué Ahora mismo Vamos a estar Ahora Si él tiene problemas Con ti Yo no pinto Al contrario Yo metí las manos Para que tú no le pusieras El DOS Fíjate si me sale mal agradecido Si yo le dije Mándame la ubicación Si yo le dije Mándame la ubicación No me mandó la ubicación Si yo ayer Le estaba diciendo Cien cosas Y tú Viniste y me dices Juaní No le digas nada Mira para eso Fíjate si Tú me salió mal agradecido Tú me llamas Antía A mí Tú me dices Yo ando iré a hacer Tú me llamas Antía A mí Tú me dices Oye Juaní Me llamó El consultor de la tienda ¿Cómo se llama? El hombre Rublán Rublán me llamó De la tienda Porque fueron dos detectives Buscándote Porque tú amenazaste A un artista de muerte Juan Yo Juaní piensa Que es por ti Pero yo le dije El nombre no lo han puesto Porque tú sabes De que eres tú Tú sabes De que eres tú Pero de alguna manera Te deduce que eres tú Pero cuando le llamé Rublán Pero bueno Es el problema tuyo de él Ya pero yo llamé Rublán Arregla con chocolate Pero Rublán me dijo A mí que el detective Brother Le dijo que era el Tiger Que el artista Que yo amenazé A muestra el Tiger Ah Ay ay Rublán El de la tienda Ya Me llamó Yo hablé con él Y me dijo Yo tengo la llamada Yo voy a subir la llamada A verla con esta serie Quita todas esas cosas A mí no me pongas Para la publicidad Tú no tienes nada que ver con eso Yo tengo la llamada Yo tengo la llamada De Rublán Que se la voy a subir Rublán Hablando con la policía En los detectives Diciendo Que yo no podía Comprar un arma Yo no podía Comprar un arma Porque yo Los detectives Le dijeron Que yo no podía Comprar un arma Porque yo amenacé A un artista Llamado Tiger A muerte Brother Tú no tienes que Cogerla con Osmani Porque tú me echaste La policía Ok Osmani no tiene Nada que ver con eso Osmani me mandó Para la tienda Esa Porque yo le dije Que quería Era a mí lo mío Mira Eres malagradecido Te lo vuelvo a repetir Por tercera vez Y mira adelante De un mundo Que conmigo Ha sido un malagradecido El consorte mío Quería conseguir Mira El consorte mío Quería conseguir Mira Acucha para acá Osmani Porque yo no estoy Nifestando en vivo Sí Dale Díselo Tú sabes que esto es con mi familia Es verdad Esa es de él Bro La fucking policía Si me quiere buscarle Yo sabes Que esto es aquí Yo no me escondo En ningún lado Ok A mí me cogieron Para un concierto Ellos saben que tengo Concierto 17 en la mesa Si ellos tienen Una orden de arresto Para mí Que me vuelvan a buscar ¿Me entiendes? Si ellos tienen Una orden de arresto A mí Porque yo amenacé Al Tiger Porque yo pido Una tienda de armas Que me vuelvan a buscar Yo tengo la llamada Yo no me he metido Con nadie Bueno Yo tengo problemas Con él directamente Ahora mismo He salido a la prisión Y no me he metido Con nadie Yo estoy en mitad La problemática A mí y él Es una problemática Directa So déjame tranquilo Déjame tranquilo Déjala ponerle carteles Para promocionar La canción Que vas a soltar Con esta zona Como tú me vas a coger La mía Con la pila de paz Con la pila de éxito Que tú me debes A mí A ver Tú me dijiste Que no Te dije a ti A tres temas Que no Entonces Estábamos parejos Y eso Si esto es para compartir No te hagas De ese tema No te hagas Del tema Del tema Que tú te montaste Tú te montaste Una canción mía Para te salir De la pinga Para que tú te hagas Ahora No Ormani Vamos a grabar contigo Tú Una canción mía Porque tú eres un descarado Porque te dio la pena Eres un rendidor Eres un penco Me tienes un mío de pinga Me he cagado 164 mil 700 veces En tu mamá Y después de ganarme 180 veces En tu mamá Porque a ti te gusta verme así Después de ganarme 180 veces En tu mamá Eres Tú la vas a pinga Eres Tú eres una singa Eres Tú eres una singa Compadre Eres Eres un mani Y adelante tranquilo Poniendo cartelos mani aquí Porque vas a soltar Tres canciones Eres hermano No me vas a ir No me vas a irme Lo malo Con lo que tú vas a soltar En las canciones Que no creo tampoco En lo que tú vas a soltar En las canciones Que los que van a soltar En las canciones contigo Saben que eso tú vas a hacer No creen ninguno ¿Sabes? Hombre Esa A mí Que yo estoy bien Con Alessandra Que sabe que me caliento Con gente zona Y con gente Y gente arriba Y gente abajo Que yo no creo en nadie Déjame tranquilo A mí Que yo estoy con mi familia Coño Tu madre Por eso Tu mamá Es tan tareco Que es Tan tareco Me cago En la singa Tu madre Vamos echando Cere Que no estoy Para esto Esa 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 La policía Cien veces Más Que onda En tu bar Te voy a caer la tiro Donde quiera que te vea Me cago en la singa Tu madre Arreglen ahí Arreglen ahí Yo traté de evitar A él le bajaron A él Son una singada Cierra la directa Esa Vamos La familia Tiene un problema No me coja para publicidad Cere Estás loco Si el que está cerrando Está en cuero Cere Cere Vamos Nosotros estamos ¿Dónde estamos nosotros? Tú lo que me debe invitarme Como a diez palos Que me dé como a diez palos Ya cierra eso Ese tipo es una singa Ya los escuchaste Ya los escuchaste Las redes están Que mira Que con bull Ya los escuchaste Ya los escuchaste Las redes están Ay Dios mío santo Pero esto Esto no termino aquí Porque todo el mundo Se quedó esperando Una respuesta Del mismísimo Tiger Y yo te la tengo aquí Yo te tengo La respuesta Aquí Pero Antes No podemos pasar por alto Este mensaje Que te tengo aquí Dos palabras mágicas Semaglutide Y USA Global Medical Atiéndeme Si eres de esas personas Que están interesadas En bajar de peso Yo te tengo La oferta especial Ya que Tienes que olvidarte De ese gimnasio De esa dieta Torturadora Ya que con semaglutide Y en USA Global Medical Vas a poder Obtener Esta transformación Así que Mira Recomendación Tienen varios planes Yo te recomiendo Estos que te tengo A continuación Comenzando con este Que te tengo aquí Doscientos cincuenta Pesitos Cuatro semaglutides Y un quemador de grasa Pero Si eres de esas personas Que andas suelto Que andas rico De verdad Por trescientos setenta y cinco Sencillamente Tienes ocho sesiones De semaglutide Más quemador de grasa Además Si vives fuera De la ciudad de Miami Que yo sé Que hay muchas personas Me ven mucho Mucho Pero mucho Fuero de Miami Puedes hacer un pedido De cuatro sesiones De semaglutide Pero solamente Doscientos pesitos Más envío Yo te recomiendo De que no pierdas Tiempo Ya olvídate De esa dieta Torturadora Además Si eres de esas personas Que por lo general Llegan acá A Estados Unidos Y necesitan Un examen Para la residencia Aquí En USA Global Medical Vas a poder tenerlo Sumando Que también Si eres de esas personas Que tienes mucha alergia Vas a poder venir aquí A USA Global Medical Que ellos te hacen Todo lo que tenga que ver Con las alergias Además Para terminar Si eres de esas personas Que les gusta hacer Muchos ejercicios Ellos te hacen Una cantidad De análisis Certificados Para ese tipo Ahí lo tienes Ahí lo tienes Por solamente Ochenta pesitos No vayas No vayas a perder La oportunidad Que te estoy regalando Con USA Global Medical Y di que te mandó Ok Vemos que lo que estás esperando Ya que el mismísimo Tiger Dio respuesta contundente Y te la tengo aquí Que dice Tú no puedes vivir Sin tu mano de golpes En equipo Es una cosa Que lo pides A gritos Esto está pintando Que se está calentando Pero Hubo alguien Que salió En una directa Apto seguido Después de haber salido Esta historia Que les envió Un contundente Mensaje Mira Estamos hablando Del mismísimo Michel Bouty Y esto Fue lo que dijo Miren Ahí te va Vamos Escuchen para acá Sigan en huevito De mano Que se van a dar Un mal golpe ¿Sabes lo que es de ellos? Se van a dar Un mal golpe Se van a dar Un mal golpe Ok De ahí Si todos Se siguen Ofendiendo Si todos Se siguen Diciendo cosas Si todos Sigan Faltándose Respeto De aquí A tres meses El público No le va a creer Nada Porque ¿Sabes lo que te digo? O de la O de la O de la O de la Esa De la Estupilleza De estarse Fajando Por la red Que eso Lo que hace Es hablar Más De los cubanos O de un mal golpe A alguien ¿Me entiendes? Dejen un mal golpe A ver si Llaman A nadie Cuando alguien Leer Un mal golpe A alguien De verdad No Es internet Que en internet El mundo Se mata Y nadie Se mata ¿Me entiendes? Ya Se va a caer La bobería De estar Dejen de estarse Diciendo Tantas cosas Porque cuando Cuando sea Algo serio De verdad Y salgan En la red Nadie Le va a creer Porque Ya saben De un mes Para acá Estos mundos Todos son asesinos Todos son Todos van a matar Todos son Todos son asesinos Entonces De aquí A dos meses Nadie va a creerle A nadie Cuando alguien Se diga algo ¿Me entiendes? Porque todo el mundo Y nadie Se da un mal golpe Acá de ser de algo Un mal golpe No estoy incitando A la violencia Pero Dicen un mal golpe Porque Niño Seres ¿Sabes lo que te he dicho? Todo el mundo Todo el mundo Ambiental Todo el mundo Saca mano Todo el mundo Todo el mundo Grita Todo el mundo Ofende Todo el mundo Le falta No le falta más El respeto A las madres Las madres Son salar a la familia Oye Por favor Eso habla más De los cubanos Porque cuando Alguien De afuera Va a hablar De alguien No se refiere A ningún nombre En específico Dicen Los cubanos ¿Me entiendes? No se fue más No se fue más 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 Me siento mal Va Se lo juro Cada vez que veo Algo de eso Me siento más Fulo ¿Sabes? Porque yo Haceme de pinga ¿Por qué tenemos que llegar A este punto? ¿Por qué tenemos que A ver ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que Efectarnos El respeto Entre Entre nosotros mismos? ¿Por qué tenemos que Matarnos Entre nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no entiendo ¿Por qué? Si seguimos así Vamos a seguir En el mismo lugar Hasta 2050 ¿Sabes lo que te digo? Hasta 2050 Vamos a seguir así ¿Sabes lo que te digo? No se fue más Por gusto No se fue más Respeto No le faltan más Respeto A sus paisanos Eso está mal ¿Me entiendes? No se fue más Por gusto No se fue más Respeto No se sabe Por qué Hacer por qué ¿Sabes lo que te digo? Ya Si se van a matar Mátense Pero mátense Y ya Mátense Yo quiero ver Una directa Uno tirando tiros Pa, pa, pa Otra la quita Un maricón Pero tirando Tiro, esga No Esa No Esa No Esos tiros Imaginarios Que son tiros Imaginarios Esos tiros No existen Nadie sabe Nadie nunca los ween ¿Me entiendes? Como nadie va a matar a nadie Que ya Ya está comprobado Que nadie va a matar a nadie ¿Me entiendes? O sea Saludate Que ton viral Como nadie va a matar a nadie No se meten más Respeto a ser Que eso Está mal Está mal Está mal Para promover un tema Está mal Como sea Está mal a ser Porque sabes Antes Antes nos movíamos más Antes tú 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 le dices Algo a esto ¿Me entiendes? Tú le dices Pero ya Estoy viendo Que es tremenda Fuerte de respeto a ser Entre nosotros mismos Y eso Está mal entre nosotros Yo sé que Yo sé que Que nadie Es perfecto ¿Me entiendes? Y que los que hagan años En esta industria Conocen bien A los que hagan años ¿Me entiendes? Pero sé No se afecten más respeto Te lo juro Estoy viendo las cosas Y ahora mismo Acabo de ver Un par de publicaciones Y me sentí más Me dio Tristeza fula Por nosotros Por nosotros los cubanos ¿Sabes? Mira Yo Yo Publico cosas ¿Sabes? Yo publico cosas Y la gente sabe Que yo soy Un tipo competitivo O sea Que yo fronteo Pero hacer De ahí A faltarle El respeto De esa manera Está mal a ser Porque está mal Todos nosotros Tenemos hijos Y todos Nosotros Tenemos hijos Hijas Tenemos Familia Que también Tienen teléfono ¿Me entiendes? Y nos están viendo Denigrándonos Entre nosotros mismos Y mis disculpas A que ve sea diferente ¿Me entiendes? Tremenda fea locura No Yo Yo no voy A hablar con nadie Si yo estoy ¿Me entiendes? En mi esquina Yo tengo Si se van a matar Mátese 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 Pero no vamos a eso En las redes sociales Mátese Yo quiero un tiro ¡Para! ¡Para! ¡Oye! Ya Ambiente No es realmente Efecticio ese ¿Me entiendes? Ya va Ya va a traer Eso Se ve feo Se ve feo Se ve feo Caballero Se ve feo Se ve feo Eso Eso es feo Se ve Yo lo juro Ahora mismo Yo me siento mal Y sé que yo Ahora mismo A mí no importa Yo no tengo Por qué estar metido En esto Ni tengo Por qué están Hablando Esto A mí no me interesa Pero ¿Por qué? ¿Por qué los cubanos Permitimos Que nos sigan Señalando Con 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 El dedo Como Malas personas Lo quiero mucho Caballero Y Esto No es nada Esto Es mi punto de vista Como ser humano Como persona Que está viendo las cosas Y como 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 Julio que soy Como Señor De la De la música De todo Porque no hablo con mucho Pero sigo la música ¿Sabes lo que te digo? Porque yo soy Un ser humano ¿Me entiendes? Y no veo Yo 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 no veo Este personal ¿Me entiendes? Los quiero mucho Los quiero mucho ¿Me entiendes? Los quiero mucho ¿Ok? Atentamente Michel Boutier ¿Ya lo escuchaste? Ya lo escuchaste Declaraciones Del mismísimo Michel Boutier Ahora Dime tú Que tú crees de esto Y déjamelo dicho En los comentarios De este video ¿Ok? Señoras y señores Vamos con lo que es más importante Yo sé que hay muchos mensajes Que faltan Que te los traigo a continuación Atiende Te voy a dar mensajes Donde vas a poder encontrar Las mejores gomas nuevas Y de uso Y donde mejor vas a poder tener Tu mecánica general Te voy a dar Declaraciones importantes Sobre donde es la mejor manera De rapear tu equipaje Para que te vayas tranquilamente Y no se te maltrate En el avión Y te voy a estar dando Los mensajes Donde mejor vas a poder comer Comida criolla Y esto Te lo mando yo Mira Bienvenido Seas tú A mis mensajes ¿Ok? Vamos Si eres fanático De la comida criolla Yo te recomiendo De que vengas Al Tamalito Cubano Restaurant Ubicado en la 1095 West Y la 29 Street Hayalía O llamando Al 7865024650 Mira Tamales Comida criolla Como con gris Con chicharrones Piernitas de puerco Caballero Las ensaladas Son una locura La yuca En su mojo Ay Jesucristo Pero sobre todo Mira Los tamales Los tamales El Tamalito Cubano Los restaurantes Considerados Los mejores tamales De Miami Recuerda 1095 West Y la 29 Street Hayalía Llama ya Al 7865024650 Yo sé que hay mucha gente De Hayalía Que consume mi contenido Así que mira Ahora mismo Levántate de la silla Cuando termines de ver el video Y llama al 7865024650 Y di que te mandó Urbano Yuri DJ Te voy a traer un mensaje Que te puede salvar la vida Y te lo tengo aquí Ahí lo tienes USA Special Dice Ubicado en la 7190 South West Y la 8 Street Además Tienen otras tres sucursales Más ubicadas En la 7420 South Wales Y la 8 Street En la 1500 South Wales La 67 Avenida Y en la 2500 South Wales Y la 27 Avenida Escucha lo que te voy a decir Gomas nuevas Gomas de uso Mecánica general Todo cambio de aceite Todo lo que tú necesitas Vas a poder encontrarlo En USA Special Dice Llamando al 305-992-6153 Atiéndeme El taller que busca Toda la ciudad de Miami Ya que se encuentra ramificado En toda la ciudad de Miami Ellos son la opción ideal Para toda 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 la familia ¿Ok? Llama 305-992-6153 Y di que te mando Ubano Jory DJ ¿Ok? Vamos con otro mensaje Y quiero que estés al tanto De esto que va a salir De mi boca Si eres de esas personas Que le gusta viajar bastante Y le gusta comprar maletas caras La mejor manera de viajar Donde tus maletas No sufran ningún daño Es llamando a profesionales Como los de Rapid Rapid Llamando al 786-477-337 Atención Servicio a domicilio Además Tienen un listado Donde vas a poder encontrar Lo que necesitas exactamente Para que no pases Ese más rato En el aeropuerto Que te estén abriendo El equipaje Ni nada por el estilo Así que sencillamente Con ellos Rapid Rapid Servicio a domicilio Comenzando desde 999 No vayas a perder la oportunidad De embalar tu equipaje Con ellos Recuerda que en el aeropuerto Ese equipaje No es de ellos Y Rapid Rapid Lo trata como si fuera De su propiedad ¿Ok? Ya me escuchaste Ya me escuchaste Si estás interesado En alguno de estos servicios Sencillo Dale pausa al video Corre un poquitico para atrás Anota su número Y di que te mandó Urbano Yuri DJ ¿Ok? ¿Seguro? Señora y señores Soy Urbano Yuri DJ Y como siempre te digo Suscríbete Suscríbete Déjame un like Un dislike Comentario Bueno Comentámalo Siempre constructivo Y mira Vamos Todo el mundo Para este video Que está aquí Que esto mira Todavía está aquí ¿Qué más? ¿Ok? Y como siempre te digo ¡Nos fuimos! ¿Tú no me crees?